Pues abrimos antes de nada esta ventana del empresario como cada martes en nuestro espacio de colaboración con el Centro de Iniciativas Turísticas. Por cierto, gran gala la de los empresarios este pasado viernes en el Hotel Puente Romano, donde se reunieron pues más de 350 invitados. Desde luego esta gala especial con personalidades del mundo político, del mundo de la cultura y por supuesto del empresariado de la provincia de Málaga. Bueno pues precisamente con el fin de seguir apoyando el tejido empresarial de nuestra ciudad tenemos nuestro espacio y hoy vamos a hablar de un centro sin lugar a dudas de referencia. HC Internacional Hospital está con nosotros Blanca de Castro, gerente de HC. ¿Qué tal Blanca? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de las novedades que siempre son bastantes en HC porque está ahí siempre al pie de la innovación, ¿no? Incorporando las nuevas tecnologías siempre. Bueno, somos un hospital con un afán de crecimiento importante y eso se mantiene pues estando a la vanguardia de todos los tratamientos. En este caso toca el turno al diagnóstico que también es seguimiento de las patologías con un centro de diagnóstico por imagen. Lo acabáis de implantar, está casi por recién inaugurado. Sí, estamos, bueno, tiene días. Se ha instalado, ha sido una obra muy larga porque la hemos hecho en el sótano del hospital que era un edificio antiguo y se ha remodelado impresionantemente. Yo digo que tiene una estrategia de marketing wow porque todo el mundo que entra dice no puedo imaginar que esto está aquí. Pero sí, la parte de radiología son 700 metros cuadrados con todos los servicios. Tenemos no solamente la parte de diagnóstico por la imagen sino también radiología intervencionista y algo que somos muy únicos en la provincia es que tenemos una unidad de medicina nuclear con un PET scan. Con lo cual, bueno, pues en un momento dado el diagnóstico es de lo más preciso y de lo más inmediato con todo esto. Bueno, si es que sin diagnóstico ya puedes ser el mejor médico del mundo que no vas a facilitar mucho las cosas a los profesionales, ¿no? Sí, un médico cuando llegas por un dolor o por un vómito o por cualquier cosa, un médico tiene que, no hay una fórmula magistral que diga tal dolor, tal diagnóstico, tal tratamiento. Tienes que tener unas pruebas que a veces son un simple análisis y otras veces y muchas y cada vez más pasan por la imagen. Nos encanta decir, nosotros somos muy pioneros en la oncología de precisión y es verdad que cada vez más las analíticas a nivel genético y molecular se complementan mucho con la imagen pero ambas van unidas. Si además tienes la suerte de que es un tumor quirúrgico, pues el cirujano se basa en la nitidez de la imagen, en el pequeño vaso que atraviesa el tumor, entra con muchísima más información al quirófano y es imprescindible la imagen. Ahora mismo los ingenieros han hecho un desarrollo impresionante y ahora mismo la imagen es más que mil palabras. Desde luego, nunca mejor dicho y nunca mejor aplicado porque de hecho, Jaicar, tenéis, bueno, vienen de otros puntos de España e incluso de otros puntos de Europa a ser atendidos aquí. Sí, la verdad que, bueno, es porque nosotros tenemos un buen centro y es porque estamos en la ciudad de Marbella que es nuestro amparo. Una ciudad como Esna, la que acoge a gente a 18 grados, 30 grados en marzo y en febrero y encima una ciudad que está desarrollando servicios, el nuestro y otros muchos, pues como motores económicos que somos, pues nos complementa mucho. Los profesionales, la verdad es que contáis, aparte de todas las especialidades con las que contáis, es que los profesionales son muy buenos. Son muchos de ellos a nivel internacional, tienen un reconocimiento especial. Sí, bueno, tenemos varios equipos de excelencia. El de oncología es fácil porque está Hernán Cortés, que lleva muchos años haciendo medicina de vanguardia y le gusta todo lo innovador y es un poco el motor en el área de oncología. Pero también tenemos un área de reproducción asistida muy buena con Luis García, que es el responsable de la unidad. Pero tenemos equipos quirúrgicos impresionantes como Luis Capitán y Daniel Simón, que están trayendo 300 y 400 pacientes transexuales de todo el mundo a operarse en Marbella. La verdad es que de los avances más importantes esta unidad de diagnóstico, pero también esas resonancias que cada vez se han ido haciendo más específicas y más fáciles, ¿no?, para la hora de la interpretación y de esa imagen de la que hablábamos. Sí, como queríamos hacer algo de excelencia, pues a la hora de elegir todos los sistemas que hemos comprado, fuimos a por lo más. Entonces, había varias estrategias, por supuesto, de la opinión de los radiólogos, luego que otros centros del mundo, los centros más pioneros, pues la clínica universitaria, la London Clinic, pues todos ellos han comprado Siemens y las últimas novedades de Siemens. Y entonces, pues sí, hemos comprado una resonancia de tres teslas para ir un poco más allá de lo que es una resonancia típica. O sea, para hacerlo muy fácil, pues en una lesión musculoesquelética, que no es el área más potente de la resonancia de tres teslas, pero es muy potente, pues en una resonancia 1.5 se ve que hay una malformación y con una tres teslas puedes llegar a ver que hay una degeneración de un cartílago. O sea, la nitidez de la imagen es posible pues con un imán de tres teslas y hemos ido a por lo más. También la verdad que no hay nada más que una en Málaga, es la única tres teslas de toda la provincia de Málaga, la más nueva, la más innovadora, la que más protocolos y programas se incorpora. Y pues hemos ido a por ella. Y aquí está, en Marbella. O sea, que la tenemos aquí en casa. A disposición de todo el mundo y además concertada por Sanitas. Ajá. Con lo cual es muy importante también comentar que trabajáis con la mayoría de los seguros médicos, que esto facilita... No, solamente con Sanitas, Ciña e internacionales. Muy bien. Bueno, pues también que sepan nuestros oyentes. Y en cualquier caso sí que vais a seguir apostando por la innovación, seguirá creciendo Jaica. Sí, me encantaría decir que además esa sí que es única en la provincia y que es una preciosidad que tenemos la única tomosíntesis con estereotaxia de la provincia. ¿Qué es esto? Una tomosíntesis es una mamografía volumétrica. Cuando tú te haces una mamografía convencional, pues el radiólogo tiene cuatro planos, la mama se aplasta y muchas veces el tumor, si es pequeñito, se queda confundido en el tejido mamario, la glándula mamaria. Una tomosíntesis es una mamografía 3D. Lo que está haciendo es hacer múltiples cortes de la mama de manera que no se queda ningún tejido superpuesto. Es capaz de detectar hasta un 43% más de tumores que una mamografía convencional. Además, hemos hecho el triple esfuerzo mortal, que es que hemos incluido un sillón de estereotaxia, de manera que a la hora de tener que hacer, en el caso de que se diagnosticara con mamografía y ecografía, incluso con resonancia, una biopsia, o sea, lo que estamos intentando es hacer menos pruebas posibles y sobre todo las pruebas invasivas, pues a la hora de tener que hacer una biopsia, esta biopsia en el mismo mamógrafo va dirigida a la imagen radiológica para hacer la punción y asegurarnos que obtenemos tejido tumoral para poderlo enviar a la anatomía patológica. Y esto pues también lo tenemos aquí en Marbella y en muy pocos lugares más. Hay una en Sevilla, en Málaga ninguna. Ah, bueno, sí, tengo que decir algo muy bonito porque cuando nosotros lo compramos, yo soy muy amiga de Rodríguez, el andaluz insigne, que es linense y que quería hacer una aportación al nuevo hospital de la línea de amplia tecnología. Entonces, entre muchas discusiones le dije, mira, las mujeres de la línea se merecen una tomosíntesis y es verdad que el hospital de la línea tiene el mismo, la misma aparato de tomosíntesis de Siemens que él dio al hospital y, o sea, que tenemos uno en la línea. Lo tenemos también aquí por la generosidad en este caso, pues de Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez Festina, el que es hijo predilecto de Andalucía del 2017. Pues la verdad es que tenemos aquí lo mejor de lo mejor, que podemos presumir de Marbella en muchos sentidos, el clima, este lugar excepcional, tenemos el paraíso, pero es que en cuestión de atención médica y de instalaciones médicas en HICAR Internacional Hospital, está lo último del último. Lo hemos visto hoy con Blanca de Castro, gerente de HICAR. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. A seguir innovando, estamos pendientes de vuestras noticias. Seguro que tenemos más. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.